¿Qué pachanga gente? ¿Cómo están? Yo soy Alberto Alarcón, arroba Shaspi de Twitter Si es que todavía no me sigues, hazlo, no sé qué estás esperando Es una buena forma de saber qué estoy haciendo, si no eres un secuestrador El día de hoy te voy a hablar sobre algunas cosas que he encontrado en internet, como ya lo hice anteriormente No llamemos esto un noticiero, llamémoslo compartir cosas entre tú y yo Ya que algunas de esas cosas pueden ser actuales y otras no tanto, pero sí son de este año al menos Aunque considerando que ya es prácticamente 2016, bueno, no sé qué tan coherente sea eso Y es que seguramente ya lo viste en internet, pero si no lo has visto hace un par de semanas Sam Pepper, un youtuber famoso de Estados Unidos, hizo una broma de las que acostumbra, que son bastante pesadas A uno de sus amigos y la gente explotó en las redes sociales, explotó en YouTube, explotó en Facebook, explotó en Twitter, explotó en Pinterest, explotó en todo lo que tú te puedas imaginar Explotaron como tú cuando intentaste prender el boiler de tu casa Y los malos chistes no los cobro Y bueno, es que Sam Pepper siempre hace este tipo de videos haciéndole bromas a sus amigos Pero la razón por la que la gente explotó es por el tipo de broma que hizo esta vez Y es que esta vez fingió que lo estaban secuestrando a él y a su amigo, al que le estaban haciendo una broma Y fingió su propia muerte en frente de su amigo La reacción del amigo la verdad es que fue bastante memorable Ciertamente sí se puso muy, muy, muy intenso Y sí se puso a llorar como loco Lo cual creo que es obvio si estás en una situación así Pero se me hizo muy tierno el hecho de que lo que le decía a su amigo eran cosas como Todo va a estar bien, todo va a estar bien, no te preocupes amigo, vamos a salir de esta Y cuando el secuestrador intentó dispararle Pues él reaccionó diciendo que era todo lo que él tenía Que por favor no lo matara, que era su mejor amigo Y la verdad es que casi lloró con el video Al final del video, pues ya saben, todo terminó con ¡Ah, era una broma! Y él se puso como en un ataque de pánico La verdad es que creo que sí entró como en shock Hasta que por fin reaccionó y abrazó a su amigo Y dijo ¡Ah, creí que estabas muerto! Ciertamente yo considero que este tipo de bromas Muchas veces son actuadas Y muchas veces son reales Creo que eso depende de la ética profesional que tenga cada youtuber Y sí, dije ética profesional Porque ciertamente ya lo hacen profesionalmente De eso viven, ganan dinero Y bla, 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 bla Y al menos yo como espectador Sí me doy cuenta cuando una broma es real Y cuando una broma es actuada Y cuando una broma es real La verdad es que lo agradezco muchísimo Ahora sí estuvo muy pasado de lanza la broma Creo que hay ciertas cosas con las que no se debe jugar Y el secuestro es una de ellas Pero también debemos considerar que existen diferentes tipos de humor El humor negro, el humor ácido, el humor blanco Y muchísimas gamas en medio Así que si no te gusta ese tipo de humor Bueno, no veas ese tipo de videos O no veas ese tipo de bromas Y ciertamente si tú ya estás acostumbrado A que estás con tus amigos Y estás súper expuesto a que se hagan bromas Porque a eso te dedicas Bueno, creo que es bastante fácil Que tú logres entender El por qué lo hicieron Y el cómo lo hicieron Y solamente pues relajarte Y estar con tus amigos Por más pesada que haya sido la broma Que incluso después del video Salen ellos con su amigo Diciendo que estaban bien Que todo fue una broma Y que su amigo estaba bastante Conflictuado Pero que al mismo tiempo Pues entendía por qué se habían hecho las cosas Y seguían siendo amigos Y estaba muy feliz De que su amigo siguiera vivo La verdad es que no sé Si yo hubiera podido perdonar algo así Quizás hubiera pasado semanas Sin hablarlo a mis amigos Pero así son los youtubers Así son los millennials Y así son las personas de Estados Unidos En otras cosas También estuvo el YouTube Rewind De este año Yo cada año Espero con ansias Muy cañonas El YouTube Rewind De cada año Cada año se superan En producción Cada año se superan En la gama de youtubers Que presentan Y este año De verdad Se volaron la barda Muy muy cañón De hecho me arrepentí De no haber grabado mi reacción Cuando vi el video Porque la verdad es que Me puse a saltar como loco Grité como loco Y no sé Fue una reacción Como de fangirl De One Direction Y es que cada año Recopilan los virales Todo lo importante Que pasó En ese año En YouTube Y lo ponen En un solo video Con una especie De mega mix De todo lo que pasó Y de todos los youtubers Y musicales Y demás Sin embargo Este año me llené De orgullo Y me llené de gusto Al ver una representación Latina tan cañona Como es Yuya Los polinesios Hola soy Germán Kaeli Wherever El año pasado salió Germán Pero la verdad es que salió un segundo Y en muy mala calidad No sé por qué Este año les hicieron una parte específica Y bastante grande del video Para solamente ellos Cantando la canción de Linon Y la verdad es que este año Se pasaron en producción No solo recordaron todo lo de este año Sino que recordaron lo de los años pasados Porque son los 10 años de YouTube Y bueno Si no lo has chequeado Te dejo el link aquí abajo En la descripción Al igual que de todas las noticias Pero el de YouTube Rewind De verdad lo tienes que checar Si no lo has visto Y bueno Yo llevo semanas pensando Si comprarme o no Una hoverboard Que ya saben Son estas especies de monopatines Que llevan en la calle Por todos lados Los youtubers Y los dimestars Pero son sumamente caros Están alrededor De unos 10 mil pesos Y quieras o no Es una gran inversión Que no todo el mundo puede hacer Y todo para que te topes Con la noticia De que Están explotando Los hoverboards Y no me refiero A que se estén vendiendo demasiado Me refiero a que de verdad Literalmente Están explotando Los hoverboards Y es que recientemente La página de Amazon Eliminó los hoverboards De su sitio Porque se considera ahora Como un riesgo Para la salud Ya que Están explotando O se incendian O los dejas cargando Mucho tiempo Y se prenden en fuego Porque obviamente Son una batería gigante Y supongo que es como Lo que pasó Hace algún tiempo Con los celulares O con los iPhones Solo que esta vez Si hay muchos videos En internet De como ocurren estas cosas Así que si estás pensando En comprarte una hoverboard Piénsalo otra vez Antes de comprarlo Y tal vez quieras esperarte A que alguna marca Específica Como Samsung O Sony O alguna cosa así Saque sus hoverboards Y no la compres pirata Porque si no Y bueno Seguramente recordarás Los videos porno Que se hicieron virales Hace algún tiempo De la chava Que se quita la ropa En el Oxxo Y la chava Que se quita la ropa En Soriana Que es la misma mujer Vamos no te hagas Yo sé que los has visto Hasta tu abuelita Los ha visto Tu abuelita Es una loquilla Bueno pues resulta Que apenas salió a la luz Que estos videos virales No se viralizaron Porque la muchacha Es una loquilla Como tu abuelita Resulta que se viralizaron Porque el novio Si que es un loquillo Ellos eran novios Y estaban en sus cosas De pareja Y probablemente Les excitaba Hacer esas cosas En público Y se grabaron Pero como siempre ocurre Cortaron Y entonces Él la empezó A extorsionar Y para colmo De colmos Resultó que Este hombre Es un funcionario De gobierno Oh si México lindo Y querido Pero ahora Más bien debería decir Que es un ex funcionario De gobierno Porque pues si Lo corrieron Y se fue a la cárcel Creo que va a estar Alrededor de 8 meses O alguna cosa así La información Está aquí abajo En la descripción Y por último Hablando de la cárcel Si tu no quieres ir A la cárcel Pues tal vez No debas ir a Tennessee Y tener los pantalones Caídos Ya que ahora Al parecer es ilegal Tener los pantalones A la mitad de la nalga En Tennessee Si yo siempre he dicho Que soy un cholo De closet Pero la verdad es que Ese cholo No va a salir en Tennessee Durante mucho tiempo Se puso de moda Tener los pantalones A la mitad de la nalga En México Y la verdad es que A mucha gente Nunca le ha gustado A no sé Creo que yo lo hice Algún tiempo Pero Jamás me imaginé Que podría ir a la cárcel Por ello Puedes ir hasta 60 días A la cárcel Y tener una multotototota Así que en ese caso Prefiero ser hipster La información está aquí abajo En la descripción Y bueno Recuerda que yo soy Alberto Larcón Arroba Shast Y en Twitter Recuerda seguirme En todas las redes sociales Que probablemente Estén apareciendo en la pantalla Todos los links A todas las noticias Que yo dije el día de hoy Están aquí abajo En la descripción Y yo te estaré contando Más noticias Un día de estos La verdad es que No había tenido mucho tiempo Para grabar Y me sentía muy mal Porque entre que me mudé Y los exámenes finales Y muchas cosas Que no les interesan No había tenido mucha oportunidad De grabar Y ciertamente Cuando las tenía Pues no tenía el espacio Para grabar O no tenía Un lugar donde no hubiera Mucho ruido Entonces Una cosa súper compleja Siempre siempre Intento subir videos Lo más pronto que puedo Y créanme que yo Estoy muy consciente De que la constancia Es muy importante aquí en YouTube Pero a veces no se puede Entonces Yo estaré subiendo videos Muy muy seguido Ahorita que estoy de vacaciones Y trataré de grabar Muchas cosas para ustedes Cuando no esté de vacaciones Y prevenirme O alguna cosa así He aprendido la lección Hijos míos He aprendido la lección Yo te estaré viendo En el próximo video Sea Hacer diversas cosas En nuestra cara No, no me refiero a eso Cochinotes Grabar conciertos Desde las alturas Grabar películas Y hacer escenas Súper dramáticas Transportación Espionaje Ataque O cortarle los dedos A Enrique Iglesias En la película